¿El nombre tuyo? Andri Hernández. ¿Cómo? Andri Hernández. ¿En qué equipo juegas? Desde el estado de Várea, un municipio de aquí, un estado de aquí de Venezuela. Y por lo tanto en la selección nacional venezolana. ¿Ah? Y por lo tanto en la selección nacional venezolana. Sí, sí, muy correcto. ¿Qué te ha parecido este partido? Fue un poco difícil, la selección de Argentina es muy conocida porque tiene técnicas, ya sabemos. Nosotros apenas vamos subiendo de nivel, tenemos ya años trabajando, pero todavía no tenemos el nivel adecuado, ¿no? Pero vamos, luchamos y hicimos lo que pudimos para poder ganar el partido, pero se dio el resultado como se dio. Perfecto. ¿Qué le quieres decir tú a toda la hinchada venezolana y la Panamericana? Bueno, que apoyemos al deporte, el hockey en Venezuela debe progresar, que nos ayuden para que el hockey crezca y lo apoyemos mucho. Perfecto. Muchísimas gracias por esta intervención y que haya suerte el otro día. Gracias. 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 Gracias.